Fernanda Castillo tuvo suerte de no perder la vida. Tuvo que atravesar por tantas cosas que casi no la cuenta. Entrate de este y todos los detalles del día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. El pasado 19 de diciembre, Fernanda Castillo se encontraba viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Estaría cumpliendo el sueño más grande y era convertirse en madre por primera vez. Hizo todo lo que estaba en sus manos para que este momento saliera perfecto y sin complicaciones. De hecho tuvo un parto natural y pues todo salió básicamente bien. Sin embargo las cosas comenzaron a complicarse este 11 de enero de 2021 cuando toda la familia se percató que Fernanda no se encontraba bien de salud y que poco a poco se iba deteriorando. No entendían qué le pasaba así que llamaron a los médicos y los médicos dijeron que necesitaban llevar a Fernanda Castillo de forma de emergencia al hospital más cercano. Así que aquel día fue trasladada inmediatamente al Hospital Español de Ciudad de México y cuando llegó Fernanda Castillo pues los médicos se sorprendieron porque el cuerpo de Fernanda no estaba funcionando completamente bien. Habían muchas cosas que realmente no estaban al 100% así que se dieron cuenta que lamentablemente Fernanda Castillo estaría presentando una hemorragia obstétrica y tenía que ser intervenida quirúrgicamente inmediatamente para de esa forma salvarle la vida. Dentro de esta operación pues lamentablemente hubo más complicaciones. Sí amigos así como lo están escuchando pues Fernanda Castillo estuvo a punto de perder la vida porque justamente cuando los médicos y todo el equipo de medicina trabajaban para pararle esa hemorragia pues lamentablemente aquí Fernanda Castillo presentó dos infartos. Realmente pues fue algo bastante fuerte para toda su familia porque realmente fue un momento lleno de angustias. Ni siquiera pues Eric Heiser quería hablar al respecto y más adelante su madre se pronunciaría diciendo pues que gracias a Dios su hija estaba viva porque realmente estuvo a punto de no verla. De hecho esta noticia la supimos a través de una exclusiva de TV y Notas y también la explicaron con un médico quien nos dice los días. En el posparto tardío podemos tener varias complicaciones. Unas son las trombosis y las otras son las hemorragias que no son comunes y que pueden ocurrir porque hay una subinvolución del hecho placentario. De hecho amigos esto fue lo que le pasó a Fernanda Castillo y por lo cual pues tuvo que salir corriendo al hospital ya que su vida pues no estaba completamente estable. En la cirugía que a ella le realizaron presuntamente como lo dice este doctor quizás le extirparon el útero. De hecho él nos cuenta. Lo mejor es intervenirla y realizarle una histirectomía que es la extirpación del útero. De hecho pues aparentemente esto fue lo que le realizaron a Fernanda Castillo en los días que estuvo dentro del hospital español. Fernanda Castillo fue ingresada el 11 de enero y fue dada de alta hasta el 15 de enero. Ellos hasta el momento no se habían pronunciado sin embargo pues después de tantos días el 18 de enero Fernanda Castillo rompió el silencio y postearía a través de su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. A todos aquellos que han estado preocupados por mi salud. El pasado lunes tuve que ser hospitalizada de urgencias por una severa complicación tardía de mi posparto. Fue una semana muy difícil pero estoy bien y estoy en casa con mi familia. A ti Eric Heiser y a Liam por ser la mejor razón para luchar. Gracias doctor Patricio Smith por salvarme la vida. Gracias doctor Edgar Cornejo. A mi matrona Paula y a todos los doctores residentes, enfermeras y camilleros del hospital español que me cuidaron para que hoy pueda estar escribiendo esto. A nuestras familias por sostenernos. Gracias a todos los deseos de tantos amigos y oraciones de todas las personas. Gracias a la prensa por su interés y por el respeto al silencio y al espacio que necesito para recuperar mi salud en todos los sentidos. Amigos pues aquí lo tienen de parte de Famous Close App. Te traemos todos los detalles así que los invito pues a pronunciarse con un comentario aquí abajo y pues que me digan qué opinan ustedes. Si conocían algún caso de este tipo. De hecho pues no es nada común pero sí sucede cuando las mujeres que dan recién a luz no cuidan lo suficiente de su salud. Los veo en la próxima de Famous Close App y no te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo.